Día viernes y después de recibir a los inquietos del vallenazo en la casa de los famosos, los participantes recibieron la noticia más esperada del día. ¿Quién iba a ser el nominado en la próxima placa? Tenían tres opciones, los galácticos pues estaba Sebastián, Julián Trujillo y Marta Isabel Bolaño. Recordemos que todos los papillas ya están en placa. En esta oportunidad Marta fue la elegida por todos los papillentes para entrar a la placa de nominación. Obviamente esto la pone un poco triste y pone a Julián Trujillo y a Sebastián González en el top 6 de la casa de los famosos. Ya tienen una semana más asegurada en esta competencia y cada día se acerca más al tan anhelado premio de 400 millones de pesos. Yo quiero saber ustedes qué opinan de la nominación de Marta, aunque Marta mañana tiene una oportunidad en la prueba de salvación para salir de la placa igualmente que los otros cuatro papillentes que también están en placa. Coméntenme quiénes van a apoyar ustedes. Déjenmelo saber por supuesto en los comentarios.